El concurso ha finalizado y les tengo que decir algo gente, pues resulta que he participado, si puede que nadie lo haya notado pero yo he participado en ese concurso y por si cualquiera que se pregunte has participado y donde está, que paso contigo, pues les tengo que decir que yo iba con ganas de verdad de ganar y cuando tengo ganas de ganar es porque voy a destrozar y les destrozo porque tengo sed de destruir. Durante años la humanidad se ha preguntado quién sabe más acerca del juego realmente. Debido a esta incógnita, los moderadores del servidor español han decidido realizar un concurso donde ponen a prueba los conocimientos de cada jugador. En concursos como estos es donde los jugadores compiten matándose entre sí para ser el ganador. Y pues resulta que el concurso ha terminado. Estamos aquí gente, pues sean bienvenidos a un nuevo video en el canal y hoy, pues como les estoy explicando de que se ha realizado el concurso, han finalizado y pues de eso se trata hoy, no es que promocionar el concurso, sino que hablaremos acerca del concurso. Como habrán visto la gente, o sea en el servidor español, como les mencioné en el directo la última vez había un concurso, duró una semana, dicho fueron cinco días donde se realizaron varias preguntas, entonces vamos directamente a lo que hace el juego, juego, entonces entremos ahorita. Estamos aquí directamente ya en el juego y dirán, veo que ha pasado aquí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tienes un traje? ¿Qué pasó? Buena pregunta gente. Pues permítanme darle un acercamiento o una mejor vista. Resulta que aquí está el ganador. Sí gente, te estoy confesando algo que puede llegarles a sorprender. Este es el ganador gente, ustedes tienen aquí la lista en la pantalla, la lista de los ganadores, la lista oficial que pusieron los moderadores en la página. Cabe destacar antes que nada, que yo no organizé el concurso, yo solamente, o sea, lo único que tengo que ver con ese concurso es que, entre comillas, fue organizado por todos los moderadores, sí es cierto, alguno dio la idea, pero la ejecución no fue por todos los moderadores, realmente solo el que está manejando la página, que de hecho, honestamente yo no tengo acceso a esa página, si ustedes llevan a esa página yo nunca voy a leer sus mensajes, por eso tengo la mía. No, realmente no, nunca tuve, no estuve completamente involucrado, yo solamente aporté a un premio. Entonces, bueno, resulta que gente ya como habrán identificado, yo gané el concurso. Ahora dirán, ¿qué es esa cosa? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que tú ganaste el concurso? Sí gente, yo participé y gané. De hecho aquí ya tengo al moderador que me va a entregar el premio. Vamos a enviarle un mensaje diciéndole de que ahorita quiero recibir el premio. Entonces mientras me responde, les voy comentando un poquito. Vamos a repasar lo que fue el concurso. Como podrán ver aquí cada una, podrán visitar en la página cada publicación, aquí solo les tengo una captura de lo que fueron los resultados finales y pues yo simplemente me creé otra cuenta. De hecho ya como dirán. Gente, si tú participaste, pues mira, un nivel 44 te venció. Bueno, no era nivel 44, pero ahora ya es nivel 44. Mira, una persona que tiene solo un jugador, o sea una cuenta, un usuario que solo tiene nueve horas de juego, te ha vencido a ti. Ya, ya, no se lo tomen a mal, ¿verdad? Solo estoy bromeando. Pero sí, esa es la confesión que les tengo que hacer gente. Yo gané el concurso y ahorita voy a ir por mi premio. Y pues sí, ya me ha contestado. Me dice, sí. En Sibiri. Me dice que en Sibiri. Y receta que no lo tengo. Es que si recién es una cuenta que no juego de verdad. ¿Cómo voy a tener el área desbloqueada que se me asusta un pez? A ver si me aceptan a Quayama. De acuerdo, me dice. Ok, entonces vámonos a Quayama a encontrarnos con la persona que me dará el premio. Por si acaso, verdad, por si las dudas, alguno de ustedes, compañeros del equipo de moradores, les llega a ver el video y es que les digo la verdad. Nadie sabía de que yo estaba participando y que yo soy el ganador. De hecho, yo le di la idea al que va a entregar los premios de que tomara capturas. O sea, lo que mi miniatura de este video fijo va a ser una de estas capturas. Así que vamos a ir a ver dónde está. Aquí está. Vamos a hablarle. Es que él de verdad no tiene idea que soy yo. Él pide que estén sacando una captura. Entonces mi idea aquí es de que pongo mi nombre de usuario, que es este que me inventé. Realmente es Fressi Pollo. Fressi Pollo. Y con doble F porque la Fressi Pollo con solo una F ya está ocupado. Tengo que hacer una captura. Vamos a bromear, gente. Capturarás un pez. Vamos a ver qué me responde. No, una foto. No. Trajiste cámara. Porque mi cámara quedó en casa. Di tu nombre y deja espacio. Vamos a molestarlo. Yo ya entendí cómo es porque ya he visto las otras capturas de los verdaderos ganadores. Bueno, no es que yo no sea un verdadero ganador. Yo les he ganado limpiamente. Yo nunca supe las respuestas. El que hacía las preguntas se la inventó otro morado. Di tu nombre. Carlos. Es mentira. Yo no me llamo Carlos, ¿verdad? Pero aquí estamos molestando. Lola. Pobre Apachito. Por si acaso, compañero, están viendo el video. Nombre de Fishao. Fishao. Ay, no. Mira, no me culpen Apachito. Yo solo quiero hacer un video divertido. Por si acaso llegas a ver, ¿verdad? El video. No tu nombre en el juego. Ok. Ahora viene la troleada mayor. Entre comillas, me voy a delatar ahorita ante Apachito. Voy a poner mi nombre de verdad. O sea, no mi nombre real, sino que Geo7Kal. Ok, entonces saca la foto. Ok, entonces capaz sacó una captura de mí diciendo eso. Es que ya no sé, voy a encontrar todas las maneras posibles. No va a ser tan largo este video, sino que simplemente aquí como que revelando un poquito el verdadero ganador del concurso y ya veremos qué haremos al final. No, solo tiene que salir el tuyo. Pero no se ve bien la foto si solo salgo yo. Vamos a ver, o sea, yo sé que Apachito tiene mucha paciencia, así que no es que lo llegue a molestar tanto lo que estoy haciendo, pero imagínate que hubiera sido otro moderador y no tiene tanta paciencia. Aquí estoy descubriéndome compañeros. No se hará un montaje con todos. Entonces le voy a preguntar, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? A ver qué me dice. Olvídate ahora. ¿Ya no hay premio? ¿Entonces ya no hay premio? Ya no me espero la respuesta. Sí, te lo daré después. ¿Cuándo? ¿Cuándo me darás mi premio? Por favor, dámelo, me lo he ganado. Cuando haga la foto. Ok, entonces sonríe. Bueno, me dio risa, me dio risa. Salgo, salgo. Ya salió la foto. Ya me cansé de sonreír. Carlos. El que le estoy trolleando al pobre. Ojalá no se me canse. Y ojalá tenga tiempo, ¿verdad? Que no lo esté atrasando. La verdad no quiero estarlo atrasando, pero... De hecho, creo que va a estar saliendo un buen video. No, avatar. Pobrecito. Al final el video me va a durar de 10 a 15 minutos trolleando al pobre apachito. Dilo. Es que... Pobrecito. Que creen, yo mucho llevo 8 minutos aquí. Imagínate. Su avatar en el juego. Un poquito más, por favor. Un poquito más, ya casi. Voy a poner los dos. Los dos nombres de usuario. ¿Qué será que está pensando? Cualquier cosa que diga, yo aquí lo voy a inventar un chiste. Bueno, que puede que no le dé tanta risa, soy tan malo contando chistes. El hilo. ¿Mi nombre de usuario? Le voy a decir, cuando me diga así, ¿por qué no lo dijiste desde el principio? Es que a la hora piensa que me llamo Carlos. Habría sido más rápido. Le estoy diciendo. ¿Por qué lo dices tú si quieres que lo diga yo? Pobrecito. De verdad, yo creo que ya. Ya demasiado, ya llevo 10 minutos aquí dando vueltas con apachito. Ok, ya, ya ahora. La mejor parte. O sea, no lo mejor de todo el video, sino que la mejor parte de la troleada. Vamos a ver si cree que soy yo, de verdad. A ver, para que salga la foto, no es tan difícil. Ya se está desesperando. Yo creo que cada persona tiene un límite. Mira, llevo 10 minutos aquí dando vueltas con él. Por favor, dicho avatar en el fuego. Ok. Es la hora, gente. Yo creo que ya va. Una más, una más. Me dice cuando estés listo. Ok, yo creo que ya 12 minutos. Ya es suficiente duración del video. Ya es suficiente troleo al pobre apachito. Y les quiero decir de que quien iba a entregar los premios era Chelo. Así que... No sé cómo me hubiera ido con él. Yo sé que apachito tiene más paciencia. Cuando pongas tu nombre, hago la foto. Ah. Lo hubieras dicho antes. Qué es lo que no comprende, me pregunta. Es que no podía escribir. Yo ya había puesto tres mensajes seguidos aquí. Estoy esperando. Es que cada cosa que me dice me hace alargar esto. Él se lo está buscando. Ok, no, no es cierto. Él ni sabe. ¿Ya? Me darían ganas de quedarme a ver cuál es su límite. Pero no, ya mucho. Ok, ya es la hora, ya es la hora. Voy a poner los dos. Recipollo barra G27 guión bajo cal. Ok. Mira, por si no saca la captura, yo la saco. ¿Qué estará pensando apachito ahorita que lo ha visto? Vamos a ver su reacción. ¿Se oye su reacción, gente? A ver qué dice. Solo tú, avatar. No me lo crees. Ya me calmo un poquito. Ya, ya salgamos de esto para ir al final del video. Pobrecito. Les digo la verdad, estos 16 minutos que llevo grabando aquí trolleando al pobre, se me han ido bastante rápido. Ahora el intercambio. Sí. Debería eliminarlo de amigos. No, no, ya sería demasiado. Sería demasiado. Vamos a... Es que no tengo nada en esta cuenta, la verdad. Hasta muchos billetes tengo. Bienvenida a casa, Oriola. Vale, le vamos a dar una trucha. Y uno de estos. Y uno de estos. Es que no tengo nada. Es que no tengo nada. Vamos a dar una trucha. Vamos a darle listo. Él le va a dar listo pensando que ya por fin salgo de esto. Entonces resulta que... Le di que no. Porque quiero poner otro pez. Una más, una más, una más, una más. Ok, vamos a ver si... La tercera es la vencida, Pachito. Solo ten paciencia. Ah, ok, ahora sí. Listo. Vamos a ver si me dice algo. Vamos a ver si me dice algo como... Gracias por participar. Acostado. Acostado. Eran difíciles. Vamos a ver si me sigue el juego de que quiero seguir hablando con él. O simplemente me dice adiós porque está desesperado de mí. O sea, ya lo tengo aburrido. Vamos a decirle otra cosa. Ya está, eran fáciles, pero con doble sentido. Me ayudó mucho. El hack. Ups. Vamos a ver qué dice. Ahora me pregunto yo cómo reaccionaría yo si me estarían haciendo esto a mí. ¿Qué dice? Adiós. Ya se va, ya cortemos aquí, pues. Ya cortemos. ¿Será que se lo habrá creído por un segundo? Ya se fue, ya se fue. Adiós, Pachito. Ok, ya puedo salir de esta cuenta. No sin antes disfrutar de... En mi inventario. Mira que no hay nada. Aquí la caña. Por el nivel 25. Y no hay los bloqueos de la de 50. Entonces venimos aquí en el inventario. Lo único que tengo, la oriola. Vamos a encerrar el video, gente. Y bien, pues. Entonces aquí ya cerrando el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Y si es así, ya saben dejar un like. Suscripción al canal si no lo estabas. Like por la troleada al pobre compañero Pachito. Que fue paciente y ya se está empezando a desesperar. O eso pienso yo. Y pues ya veremos sus reacciones en caso de que los demás del equipo de moderadores vean el video. Porque la verdad sí, lo ha organizado solo uno de nuestros moderadores. Solo... Solo un par de ellos maneja la página. Yo no tengo control sobre esa página. Así que para que no digan que hice trampa para ganar el concurso. Por si acaso, verdad, mal pensados. No, no es cierto. Estoy bromeando. Este, pues sí. Espero que les haya gustado. Y like para más concursos en la página. Y like para más videos troll. Que de repente se me puede ocurrir cualquier otra cosa. Y no te rías mucho porque el próximo podría ser tú. Entonces me despido por hoy. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!